Amigos de Azteca en Orestes, bienvenidos a... Uno, dos... Un día haciendo. Ahorita con los muchachos vamos a hacer 25 vueltas sin parar, a un ritmo. Sígueme, mejor, que bombee la sangre. Vamos, ande, ya con esas son 24. Eso, sí puedes. Aquí son 25 vueltas, ahora sí. Giramos de reversa, ahora vámonos para atrás. Son 25 vueltas, vale, ya vamos a acabar. Vamos a abusar, acuí, cuida. No te va, no te va. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, pues vámonos para arriba, ahora sí. Este es pura acción aquí. Que se le revienten las ligas. Vamos. Vamos, son 10 vueltas, todavía no empezamos ni una. Vamos. 10 vueltas. Te voy, amasí, sí, sí. Véngase atrás de mí. Esa. Ahí mero, dale. No, ya, ya, ya. ¿Qué fue? Ya, ya, no puedo, ya no puedo. Ya te rajaste. Ya no puedo. Quédense con su... Ah, no. Ya estamos listos para subir, ¿no? Claro que sí, nada más que te voy a felicitar. Muchas gracias. Y ahora sí, vámonos para arriba, papá. Tienes que empezar a maromear, a aprender a caer y todo para estar siempre preparado, siempre preparado para un combate. Ya hiciste maroma para adelante, maroma para atrás. Vamos a hacer una maroma que se llama maroma de tres cuartos, ¿ok? Brazo derecho al frente, vámonos, dale. Largo. Eso, arriba, vámonos. Honestamente, estoy cansado, pero yo pensé que iba a estar más difícil. Más difícil. Se me está haciendo un poquito fácil esa maroma, yo me lamentaba porque estaba chiquillo. ¿Crees que es fácil esto? Mira, vamos empezando, vamos empezando. Dale. 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 Generate, it's something for No, honestamente, mis respetos Y aquí nos despedimos Con imágenes de Edgar Almaguer Para estar cambiando este deporte Y Jonathan Aguirre